Bueno, Juan Pablo, ¿alguna experiencia anterior? Solamente las prácticas de la universidad Según veo, sus referencias son excelentes, al igual que sus recomendaciones Pero hay algo que debo decirle, esto no es la universidad Nosotros aquí tenemos algunos casos bastante complicados Y yo lo sé, señor, y es por eso que tanto me interesa Bien, si es así, sea usted bienvenido Y en breve la doctora Elena le informará y le mostrará el resto de las instalaciones Muchísimas gracias Síganme por aquí, tenemos el jardín A mano derecha usualmente los pacientes reciben terapia Es muy extraño, es muy ocasional Pero pues hay casos, más que todos los severos Los leves pues no requieren de eso Y en la parte izquierda tenemos donde los pacientes reciben visitas ¿Listo? Bueno, Juan Pablo, entonces vamos al fondo Vamos a ir a la exposición de arte de los pacientes ¿Lo pueden hacer? Dale, dale, dale Doctora Elena, ¿puedo venir un momento? Siga Juan Pablo, ya lo alcanzo Sí, dígame Juan Pablo ¿Está bien? Sí Ok, continuemos ¿Cómo vas, Juan Pablo? Bien, muy bien Elena, gracias Elena, ¿puedo hacerme otra pregunta? Sí, claro ¿Usted? ¿Usted no puede decir qué paciente fue el que pintó el cuadro que yo estaba viendo cuando usted llegó? Elena, Elena ¿Melena se encuentra bien? No ve Ella llegó hace cinco años Le hubo un tratamiento aceptado Pero, pero no ve la paciente que pintó el cuadro Ya varios psiquiatras la han visto y nadie ha podido hacer nada por ella Está en total aislamiento ¿Pero cómo así? Yo quiero verla No, Juan Pablo Elena, pero tal vez yo pueda... Le dije que no Usted tiene muy poca experiencia Más bien, dedíquese a sus pacientes, ¿sí? Con permiso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Hasta mañana! ¡Helena! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!